En cuanto a la planta de San Blas, está actualmente en un 85% de avance en la obra física. La planta tuvo un retardo, pero no se paró. Por el momento, durante estos días, arribarán a la capital los equipos de última tecnología de la planta de tratamiento de San Blas, que consiste en una contenedora de rayos ultravioleta que permite liberar de virus y bacterias las aguas grises que serán nuevamente vertidas al río Guadalquivir. Una vez que se termina la parte de la obra civil, no se olvide que hay que hacer la prueba. Entonces, también ya se comenzará seguramente con la construcción de los ductos. Sin embargo, hechas las consultas al municipio, señalan que el proyecto de este módulo tiene ya un avance del 90% y que estiman su entrega y puesta en funcionamiento para el mes de diciembre de este año. Entonces, el equipamiento de planta igualmente ha venido llegando, claro, con atrasos, con atrasos ha venido llegando porque eso viene desde Europa, y actualmente ya tenemos un 90% de avance en la obra. Hasta fin de año, con seguridad, que va a estar funcionando la planta o tal vez un poquito antes. Pero hay un pequeño detalle, anticipa Pacheco. Señala que ya van más de tres planillas dependientes de la gobernación que no habrían cancelado a la empresa Tectar, en el marco de la contraparte de inversión de este proyecto que tiene el ente departamental. Pero no se ha parado por completo. Siempre hubo trabajadores que siguiendo la bioseguridad han trabajado y están trabajando ahora. O sea que simplemente lo que pararía el trabajo es la falta de pago de esas tres planillas, puesto que ese dinero también se utiliza para comprar los últimos equipos. La gobernación, por su parte, reconoce retrasos en el pago de planillas, pero aclara que tan solo son dos, la cuatro y la cinco. La primera de alrededor de cuatro millones de bolivianos ya se canceló, y la cinco de más de ocho millones de bolivianos. Su pago está en curso, por lo que no habría razón para paralizar tan importante obra. Y está en curso la planilla cinco por parte del GAT Tarija. Eso es cuanto le puedo explicar. Por supuesto, hay unos compromisos y lo que nos corresponda vamos a ir cancelando. Ya está cancelada una y está en curso para pago la segunda planilla, que es la número cinco.